Estamos de acuerdo en la definición de Medicina Familiar y Comunitaria, tan estupenda, asimismo como la descripción que hace de sus funciones en la atención primaria. También estamos de acuerdo que la implantación de la Medicina Familiar y Comunitaria en las distintas facultades es escasa y irregular. Y también en que los criterios de la ANECA de dar poco valor a la función docente y asistencial hay que modificarlos. Pero hace algunos meses, no muchos, se han actualizado y se han quedado igual o peor, creando el rechazo y las críticas de varios colectivos. Recuerdo al Partido Popular que el papel del ministerio en el patronato que realiza el nombramiento del director general de la ANECA. Pero yo creo que estos comentarios quedan un poco al margen porque esta PNL debe de ser tratada en la Comisión de Educación, que es lo lógico. Nosotros los animamos al Partido Popular para que la lleve allí. Mire, soy especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, profesora de la Facultad de Medicina, tutora de residentes desde hace muchísimos años hasta que llegué a esta casa. Y le puedo decir por qué los estudiantes no eligen la medicina familiar y comunitaria. No la eligen porque cuando llegan a las consultas de atención primaria, las consultas están masificadas, tenemos pocos recursos para resolver los problemas de los pacientes y estando descoordinados del segundo nivel. Por eso no eligen la medicina de familia, por lo que ven los estudiantes. Y los residentes que acaban la especialidad de medicina familiar y comunitaria, en muchas ocasiones repiten y eligen otra especialidad por el trabajo temporal y precario que se les da. Ahora, dicho esto, no entendemos cómo se trae aquí ese planteamiento después de que en los últimos años se ha hecho una reducción de la atención primaria en el presupuesto de un 16% y ustedes han rechazado, junto con el Partido de Ciudadanos, la PNL que votaron en contra que garantizaba un mínimo de recursos para la atención primaria. Nosotros apoyaremos esta PNL, igual con esta PNL, pues convencen a su ministro Montoro para que nuestro país no llegue a mínimos históricos para los presupuestos de sanidad que están en un 5,8, es lo que este señor ha mandado a Bruselas, 5,8 del PIB. Muchas gracias.